La poma llena de miel, junto al retoño suave y húmedo por las gotas del rocío, tengo mi hogar y vuelo con mis anhelos de agua, del amado árbol mío hasta el bosque lejano. Cuando, al himno jocundo del despertar de oriente, sale el alba desnuda y muestra al mundo su pudor de la luz sobre su frente. Mi ala es blanca y sedosa, la luz la adora y baña y séfiro la peña. Son mis pies como pétalos de rosa, yo soy la dulce reina que arrulla a su palomo en la montaña. En el fondo del bosque pintoresco está el alerce en que formé mi nido. Y tengo ahí, bajo el follaje fresco, un pollo helo sin par, recién nacido. Soy la promesa alada, el juramento vivo. Soy quien lleva el recuerdo de la amada, para el enamorado pensativo. Yo soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores, que va a revolotear diciendo amores, junto a una perfumada cabellera. Soy el lirio del viento, bajo el azul del hondo firmamento. Muestro de mi tesoro, bello y rico, las preseas y gallos. El arrullo en el pico, la acaricia en las alas. Yo despierto a los pájaros parleros, y entonan sus melódicos cantanos. Me poso en los floridos limoneros, y derramo una lluvia de azar. Rubén Darío conquistó a España con su poesía deslumbrante, en una forma más absoluta que la conquista de México, por Hernán Cortés. No ha podido enviar ningún dinero a su mujer, Francisca Sánchez del Pozo, y a su querido hijo, a quien rumé esta remesa a su mujer. Manuel Estrada Cabrera invita a Darío a visitar Guatemala. Estrada Cabrera de inmediato piensa en aprovechar la fama de Darío para hacerle en Sicaragua. Está prematuramente viejo, enfermo y sin recursos. A Gómez Carrío le dice, Voy en busca del cementerio de mi tierra natal. Es recibido con todas las cortesías oficiales, y hospedado por cuenta del gobierno en el Hotel Imperial. Hace su primera declaración pública al diario de Centroamérica, del que antes sí le dicen que la exige el tirano. Las penurias del poeta no terminan. Aconsejada por el arzobispo de Managua, Lescano y Ortega, Rosario Murillo viaja a Guatemala para asistir a Rubén y traerlo a Nicaragua, donde ya se conoce lo estropeado de su salud. Cuando Rubén se entera de la llegada de Rosario, siente como que se le ha llegado su hora final. Se resiste a su traslado a Nicaragua, mas no tiene otra alternativa. Resignando, recuerda lo que un día dijo a Santiago Arguello, Quiero que mis despojos sean para Nicaragua, ya que mi patria no me guardó vivo, que me conserve muerto. El barco que lo trae en compañía de Rosario atraca en Corinto el 25 de noviembre. Esta vez no hay delegados oficiales ni fanfarria, su retorno es silencioso. Pero cuando el tren llega a León, las campanas de la catedral anuncian su arribo. La gente lo deja todo y se encamina a la estación. Otra vez lo llevan en coche, al que la multitud desengancha los caballos y tira del coche hasta la modestísima casa que le facilita a la familia de Fidelina Santiago de Castro. El día 24 de diciembre, Rubén piensa en su huichín, tan lejos de él en Barcelona. Le duele que no va a tener ni un juguete esta Navidad. Nuestro poeta cierra el año trágico de 1915 con lágrimas en sus ojos. Pronto vendrá su tránsito a la inmortalidad. El ser que llora al hijo querido, que se arrodilla como la heroína de la Biblia a refrescar, a ungir, a santificar sus cuerpos con sus lágrimas. Lique adentro de la catedral. A la derecha, bajo la estatua del apóstol San Pablo, el genio iluminado en la ruta de Damasco. Queremos saludar esta noche a la diputada departamental, compañera Arlen Alonso. También queremos saludar especialmente a nuestra ex vicealcalde, Miriam Padilla, la compañera Miriam Padilla, que se encuentra también acompañándonos esta noche. Es un gusto que esté con nosotros. La poesía de Garillo es... La poesía de Garillo, la compañera Miriam Padilla, La poesía de Garillo, la compañera Miriam Padilla, Garillana 2017, el poema A una novia. Señor, ya serás por hermosa encendida Ya serás sonrosada y herida Por el rayo de la luz del amor Labios rojos de sangre divina Labios donde la risa argentina provoca Cuando Cipri se envía a esa boca Sus abejas sedientas de miel Manos blancas, cual rosas benditas Que sabéis deshojar margaritas Junto al fresco rosal del pensil Ya daréis la canción del amado Cuando oiréis el sonor de clavo Del triunfal clavicordio de abril Ojos bellos de ojeras cercados Ya veréis los palacios dorados de una vaga Ideal Estambul Cuando lleguen las hadas de oriente A la bella del bosque durmiente En el carro del príncipe azul Blanca flor de tu cáliz y sueño La libélula errante del sueño Alza el vuelo veloz Blanca flor, primavera su palio levanta Y hay un coro de alondras que canta La canción matinal del amor Compañero Ángel Enrique Ortega Lagos Vicealcalde municipal Compañera Carla Vanessa Martínez Orojo Secretaria del Honorable Consejo Municipal Invitamos a la señorita Sara Gabriela Ahora nuestra alcaldesa compañera Auralila Padilla Álvarez Impone a la Musa Ariana 2017 La medalla de honor en oro A continuación El vicealcalde compañero Ángel Ortega Lagos Impone la banda a la Musa Ariana 2017 Para finalizar este protocolo de consagración La secretaria del Consejo Municipal Compañera Carla Martínez Entrega el acuerdo de consagración A la señorita Sara Gabriela Uriero López Musa Ariana 2017 Chinandega Aquí está tu Musa Ariana 2017 Ya consagrada Felicidades Sara Gabriela Uriero López Nuestra nueva embajadora de la cultura de Ariana Muchísimas gracias a nuestra alcaldesa Flor de cultura que así se entrega Estás aquí en el altar de Ariana De la ciudad de Rosa Sarmiento Aquí donde todo chinandegano con Darío tiene su encuentro Brías en este santuario pagano Reinando desde diamantino trono Ofreciendo el fluvio de Ariana Su celeste página y su pluma de oro Salud bella Musa Chinandegana Salud Diosa del Olimpo Griego Salud Musa Dariana De Rubén Símbolo de lo más egregio Y para terminar Te saludo con los... Chinandega Señor Ángel Ortega Lagos Vicealcalde de Chinandega Autoridades del Gobierno Municipal Estudia Lá Salud